hola de nuevo cómo están todos bienvenidos a mi canal del cabideography este es un canal de diseño gráfico audiovisual y fotográfico no olvides que mi nombre es Javier y soy el creador de este canal aquí tenemos tutoriales de muchos programas como lo son photoshop core draw lightroom y sony vegas pro no olvides suscribirte a este canal si es primera vez que llegas porque muchos de ustedes vienen y no se suscriben y hay muchos contenidos del cual puede estar actualizado así que te invito a que lo hagas si quieres contactarme aquí está la dirección del correo electrónico del cabideografía gmail.com o a través de mi fanpage de facebook para que también sigas en mis redes sociales todos mis contenidos en esta oportunidad como bien vieron en la introducción del vídeo vamos a hacer esta introducción o ésta a otro puede servir de vídeo tanto para el principio como para el final de tu composición audiovisual vamos a hacerlo muy sencillo y consta de cuatro imágenes que van a estar teniendo un desplazamiento horizontal a través de la pantalla en unas divisiones como lo pudieron haber notado antes que nada vamos a explicar lo siguiente vamos a irnos para el google en donde vamos a buscar wallpaper en este caso por ejemplo buscamos wallpaper o fondos de pantalla vamos a imágenes y para este ejercicio les recomiendo que busquen lo siguiente en herramientas de búsqueda se van por tamaño y les dan tamaño grande o en su defecto que sea mayor a y aquí desplazan la ventana para decirles que sean mayores a 4 megapíxeles por ejemplo entonces que sean de 4 megapíxeles en adelante es una resolución bastante buena ya sería un 2k o un 4k en adelante y servirían para hacer un zoom un acercamiento y no entorpecer la dinámica de la diagramación y de la animación como tal cada quien puede venir aquí a seleccionar la imagen que deseen pero no solamente con un wallpaper si ustedes están buscando información de motos entonces simplemente buscan motos con esas características y si nos ponemos sobre la imagen vamos a ver acá que existe un tamaño de 2560 x 1600 es decir mayor a 4 megapíxeles todas las imágenes van a obedecer a dicha recomendación así mismo podemos buscar cualquier otro elemento en google para que nos saque la información que necesitamos las descargaríamos y las utilizamos para el caso específico mío voy a utilizar aquellas que ustedes vieron en un principio en el tutorial entonces vamos simplemente a ingresarlas al programa pero antes de eso vamos a configurar nuestro sony vegas para nuestra animación que quede fluida y que quede bien vámonos para propiedades del proyecto en este caso alt enter y vamos a seleccionar 1920 x 1080 es decir una resolución full hd en este caso a 30 cuadros por segundo y dejamos todo como vemos por defecto acá cuadrado aceptar en segunda instancia nos vamos para configuración preferencias edición y vamos a seleccionar acá donde dice duración de nueva imagen fija en segundos vamos a darle 8 segundos va a ser una duración aproximada una duración que yo les recomiendo que utilicen porque no es ni muy larga ni es muy corta aplicar y aceptar una vez hecho esto vamos a nuestras imágenes yo en este caso mi composición va a constar de cuatro imágenes yo las seleccionó todas y simplemente las arrastró al programa esta es mi manera de hacerlo pero ustedes también lo pueden hacer a través de medios de proyecto y buscarlos por acá y simplemente arrastrarlos como los estoy mostrando en este momento ya está entonces nuestro siguiente paso es que simplemente vamos a superponer las imágenes es decir arrastrándolas y se pueden dar cuenta que se van creando nuevas pistas de vídeo muy bien aquí está entonces la capa más exterior es decir la que sobresalta por encima de las demás porque está por encima es como si fueran photoshop porque está por capas entonces para hacer la animación vamos a hacer los siguientes algo muy sencillo antes que nada revisemos que realmente si tiene ocho segundos de duración entonces ya sabemos que ocupa ocho segundos y está perfecto para nuestra composición vamos a irnos a cara la herramienta panoramización o recorte de evento hacemos clic acá y se nos abrirá esta ventana que vamos a ver acá vamos a jugar con la máscara en este sentido yo selecciono este primer nodo y simplemente voy a crear la máscara en este caso un rectángulo lo seleccionó y yo quiero que en este caso se vean los ojos los ojos digamos que la altura o el tamaño de nuestro rectángulo pues será proporcionado al ancho de nuestra figura cierto en este caso de nuestra pantalla que es una pantalla de un aspecto de radio de 16.9 no necesariamente tiene que quedar perfecta yo lo voy a hacer acá un poco al ojímetro si me queda faltando una más ancha que la otra no hay problema más alta que la otra no hay problema porque la composición es una composición libre entonces este esta altura de este recorte vamos a digamos lo así a fijarla oa cambiarla cuando ya tengamos nuestras cuatro imágenes quizás nos toque hacer esta un poco más ancha entonces yo la voy a dejar aquí la vamos a ver un poco hacia abajo para que se le vea el ojo que es lo que me interesa para que la pueda desplazar hacia abajo simplemente acá selecciono mover solo en y y lo puedo mover acá muy bien ya tengo esta parte que es que le estoy diciendo al programa quiero que solamente veamos esta parte con la máscara como está ahí en positivo ahora volvemos a la pista de posición y en la pista posición vamos a hacerla algo más pequeña algo más pequeña ustedes pueden notar que se va se va escalando la imagen eso no es problema porque ya lo vamos a arreglar ahora entonces aquí nos vamos a presionar este botón para que sea un movimiento libre en y y en x y yo quiero que esto esté completamente arriba y que vaya en este caso si yo quiero que la imagen vaya así en este caso perdón de en este sentido entonces voy a empezar desde acá y terminaré acá entonces me pongo acá en este lugar yo también la puedo desplazar con las flechas del teclado entonces aquí voy moviéndolo y ya ocupó todo ese espacio que quiere decir esto que ya se me hace muy ancha la imagen muy ancha yo lo puedo hacer más más grande más grande y voy cuadrando la imagen por eso era importante que la resolución de la imagen sea muy buena porque si yo tengo que hacerle un acercamiento no se me pixela tanto yo regreso acá a la máscara y yo puedo decir la máscara que sea algo más sutil y nuevo nuevo y tengo aquí mi primera composición voy a posición y acá si la desplazó hacia arriba y hacia abajo y con las flechas puedo ajustar entonces ahí va a ser mi primer punto acá lo le doy clic derecho y pongo rápido y en el último uno nuevo más y este va a ser rápido y simplemente lo va a desplazar en movimiento horizontal hasta acá de modo que yo haga esto y tenga este movimiento en ese sentido como lo están viendo acá y ya está entonces aquí ya tendría mi primera animación yo puedo casi que copiar este en el día abajo es decir este primero va a tener este digamos la orientación de izquierda a derecha lo mismo que el tercero y el segundo y el cuarto de derecha a izquierda entonces este con control c presionado y acá seleccionó esta clic derecho y pegar atributos del evento este no me la dejar ver entonces lo va a ocultar temporalmente como el copiado todas las cosas iguales entonces se me superponen en este caso sobre el tigre que está acá entonces yo simplemente vuelvo a ir a esta panoramización y lo que hago es que lo empiezo a mover desde acá es decir ya esto también incluso lo puedo no eliminar pero porque es que mi altura es diferente aquí lo desplazo en y ya lo tengo que es mover hacia abajo lo tengo que mover hacia acá hacia acá y ya está sé que está a la izquierda entonces la eliminó entonces ya simplemente hago mi desplazamiento en horizontal hacia la izquierda hacia acá incluso no necesariamente tiene que ser todo el desplazamiento y si yo hago tienen el mismo desplazamiento pero a una velocidad diferente porque yo a este incluso le puedo decir que empiece no desde acá sino acá que tenga un desplazamiento más corto de modo que aunque lleve en la misma dirección el tigre tenga una velocidad mayor de acuerdo y acá claro tiene rápido en este caso pero lo pongo en este caso lento y este si es rápido ya está entonces qué pasa que yo aquí puedo seleccionar no solamente esa yo quiero moverme acá en sentido de arriba abajo y yo puedo seleccionar en este caso también lo que yo quiero que se vea cierto pero si yo muevo eso también tengo que corregir más adelante entonces yo quizás lo deje así como lo estamos viendo acá para que en estas franjas negras yo pueda poner las otras imágenes de acuerdo entonces ya cierro acá y vamos a visualizar este que es de las tortugas de las tortugas vamos a la panoramización vámonos para posición o en este caso para máscara y vamos a darle la máscara con el rectángulo para que se vea la tortuguita en este caso vamos a hacerlo más corto y vamos a desplazarnos un poco más es decir a mí me interesa que se vea este cómo hacemos para que se ajuste mejor en posición ya tenemos que hacerlo más pequeño y vamos moviendo libremente acá entonces nuestra tortuga va a empezar a hacer desde acá en este caso de izquierda a derecha vamos a hacerlo un poco más pequeña por eso la importancia de que la imagen tenga buena resolución y moverla entonces de acá que este sea rápido y este sea lento vamos a crear uno acá más clic derecho y que sea lento ¿de acuerdo? entonces una vez hecho esto voy otra vez a máscara y ajusto el ancho de mi recuadro entonces aquí ya si se superpone no hay problema está bien yo lo puedo poner acá y ya mover un poco la tortuga para acá yo quiero que se vea su cabeza en el centro voy para posición nuevamente yo ya la puedo subir o bajar un poco más y ya está no importa que estén superpuestas el resultado que tengo hasta ese punto es este ¿sí? entonces la tortuga tengo que visualizar que en este caso mi primer nodo está acá y mi último nodo está aquí realmente no se estaba desplazando ¿qué hago ya en este caso? en solo en Y y digo que se desplace un poco hacia acá entonces va a ir como un poco en reversa vamos a darle play y va al revés ¿sí? un poco más lento pero la animación ya se comienza a ver y perfecto en el espacio de abajo yo voy a hacer lo mismo entonces vamos a irnos a panoramización vamos a darle visualizar esta imagen no coincide con el aspecto del video entonces vamos a darle clic derecho y hacer coincidir para que ya ocupe el ancho completo vamos a máscaras en el primer nodo con la herramienta de selección de rectángulo vamos a hacer el rectángulo y la idea es que se pueda ver como parte de esto para desplazarlo acá en Y que se pueda ver un poco el planeta y parte pues como del eclipse que se está mostrando acá en posición en posición en posición entonces vuelvo acá a hacerlo más pequeño y empiezo a mover libremente y aquí estoy dándome cuenta que aquí lo estoy logrando ¿sí? entonces aquí en máscara puedo ir moviendo también para ajustar y realmente ahí tengo un zoom interesante pero puedo hacerlo un poco más grande ahí puede ser acá lo bajo un poco más quizás lo tenga que hacer más un poco más grande bajo y aquí es de ajustarlo ¿sí? como pueden notar acá lo hago más grande para que quepa en el espacio entonces jugar tanto con la máscara como con la panoramización entonces quizás yo lo pueda poner más abajo acá eso aquí ya está y me desplazo en este caso en sentido horizontal y yo digo que voy desde acá y que este es bueno ahorita le pongo aquí en el último le agrego un nodo más y acá rápido acá lento disculpen y en este primero rápido y acá empieza en este y acá termina acá o que no se desplace tanto sino así entonces el primer nodo va a estar así en este a la izquierda y el segundo va a estar a la derecha cerramos acá y damos reproducir y tenemos este resultado dura 8 segundos y al final pueden notar que hay un efecto que se frena un poco la imagen porque es lento entonces las imágenes van rápido y terminan como cerrando siendo más lentas y ahí está tenemos el resultado final con las imágenes superpuestas cada uno yendo a una velocidad diferente dos yendo hacia la misma dirección y otras dos yendo en la dirección contraria ustedes pueden seleccionar sus propias imágenes recuerden tener en cuenta el tamaño de las imágenes la panoramización y la máscara para que puedan encuadrar exactamente lo que quieren y moverlo en la dirección que ustedes necesiten espero que puedas aprovechar esta técnica porque no solamente lo puedes hacer con 4 imágenes sino con 8 imágenes con las imágenes que tú quieras y en vertical yo en este caso lo hice en horizontal pero el principio está ahí para que cada uno de ustedes lo pueda utilizar a su propio antojo espero que te haya servido este tutorial que estés muy pendiente de los contenidos que sigo subiendo en Delca Videography de diseño gráfico, audiovisual y fotográfico no olvides contactarme para si necesitas algún trabajo o contratarme para cualquier cosa o alguna pregunta que tú requieras para tu proyecto en mis redes sociales a través también de mi correo electrónico puesto aquí y suscríbete nuevamente si te gustó el tutorial y si has aprendido puedes compartirlo en mis redes sociales nos vemos en la próxima oportunidad un abrazo para todos y todas y hasta luego